San Francisco Luego de vencer al San Felipe 5-4 en Pérez, en su tercer título en Pila, San Francisco fue galardonado en San Pedro Jalostoc como campeón del sexto torneo de fútbol La Cueva de Arena, el más importante de Catepec de Morelos, Estado de México. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Gracias a todos, hemos necesitado de un gran evento, un evento de fútbol de primer nivel. La verdad es que en Catepec se viven muy pocos eventos, San Pedro Jalostoc es uno de ellos. Agradecemos públicamente a nuestro presidente municipal, el señor Fernando Víctor Contreras, a nuestro director de Deporte y Cultura, Eric Díaz-Lagón, a nuestro sexto requidor, Guillermo Fragoso, y ya líder sindical de Pipero de Catepec de Morelos, Ismael Rodríguez Fragoso también. Desde luego también agradecemos la presencia de nuestros amigos del Club Deportivo Borrito Juárez y felicitamos a los primeros de San Felipe que dieron un partidazo. Vamos a hacer entrega del reconocimiento al subcampeón, al equipo San Felipe. San Felipe, por favor, sí, al señor. Venga, venga. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para el señor! ¡Acá hay la capacala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me va a tocar el suelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Al tricampeón del torneo La Cueva de Arena, San Francisco! ¡Un fuerte aplauso, San Francisco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Un aplauso para el municipio por ese apoyo! ¡Y va por el licenciado Vinchis! Que se vio todo en la cancha, ¿no? Yo creo que todo para mí o para los que estuvimos aquí todos son ganadores, ¿no? Nada más a veces, pues, ese tiene que dar el reconocimiento a quien la metió, ¿no? Y pues muchas felicidades a los organizadores.